¿Qué es la empresa de Telefonía Móvil? La vicepresidencia de la Comunidad Europea con el objetivo de establecer el futuro de la Agenda Digital de Europa y el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, lo ha señalado como uno de estos jóvenes que van a impactar el futuro. Javier Agüera viene y nos habla de su visión de esta generación y la llama Generación C. Gracias a los pequeños fallos técnicos. Gracias, Antonella. Gracias a la organización por darme el honor de poder estar aquí con vosotros. Y, por supuesto, gracias a vosotros por estar aquí. Porque el tema sobre el que trata, sobre el que versa el TEDx de hoy, la generación que gente como yo, gente como los ponentes que han hablado aquí representa, es una cosa que no solo nos afecta a nosotros, nos afecta a todos. Porque la generación actual de jóvenes es la generación del futuro, es ley de vida. Y yo quería compartir con vosotros hoy una serie de pensamientos, una pequeña reflexión que he venido haciendo a lo largo de los últimos días, las últimas semanas, ya que, bueno, a mis 19 años he tenido la oportunidad, la maravillosa oportunidad de haber fundado cuatro startups y haber podido intercambiar estas visiones, estos pensamientos con otros emprendedores, con compañeros de la universidad de mi edad, con políticos. Y al final he llegado siempre a un choque, a un cruce de caminos, a una contradicción muy, muy grande. Y es que tenemos la etiqueta puesta de que somos la generación perdida, la generación LOXE, una generación que no tiene aspiraciones de futuro, pero al mismo tiempo somos una generación con mucho potencial, o eso creo yo. Entonces, bueno, claro, yo tampoco les quito la razón a la gente que dice que, claro, que somos una generación perdida, ¿no? Porque no hay más que asomarse a los diarios económicos para darse cuenta de que tenemos, en España en concreto, pero en muchos países del mundo, un problema del tamaño de una montaña, y es el paro joven, ¿vale? No soy muy amigo de las gráficas, pero es ver esto, que es la evolución del paro joven entre 2006 y 2009, para darse cuenta de que aquí hay algo que va mal. Porque en 2006 estábamos en un 17% de paro joven, que es algo más o menos razonable, pero ahora estamos en unas cifras que son inasumibles. Este gráfico llega hasta 2009, donde se alcanzó la cifra del 40%, y no me atrevo a poner la cifra de ahora porque es mucho mayor. Esto es un problema verdadero para nuestra sociedad, es un impedimento para que la sociedad prospere, para que la sociedad innove, y es algo que hay que ponerle algún tipo de solución. Pero es que este problema, que parecía una montaña, cuando lo vemos desde lejos, cuando nos alejamos, está solo en la punta de un iceberg, que es el problema que nos vamos a encontrar mañana. Este problema está fundamentado por dos razones, a mi modo de ver, ¿no? La primera razón es motivacional, porque si el otro número se ha asustado, a mí me asusta más que el 80% de los jóvenes actualmente en España se declaran muy satisfechos o satisfechos de cómo se encuentran en este momento, de su situación actual. Esto es muy preocupante, porque si un joven no es ambicioso, no tiene ambiciones en la vida, no se encuentra motivado a salir de su estatus actual, cómo vamos a progresar, cómo vamos a crear una sociedad más libre, más equitativa, más justa, con nuevos valores. Y otro problema es el problema de la sociedad, del envejecimiento de la sociedad. Es un problema que tenemos en Europa, aquí en España es bastante acusado, en Japón es incluso más acusado aún, y es que la pirámide generacional, la pirámide poblacional, se está invirtiendo. Es decir, antes la mayoría de la población era joven y la media de la población estaba en unos 30 o 40 años, pero actualmente estamos en un ciclo, en un proceso en el que la población se está envejeciendo y ese tramo gordo que veis aquí en la mitad del gráfico está situándose arriba. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en unos años nosotros vamos a formar parte de ese tramo gordo y la población activa de este país va a estar constituida por personas que no han tenido tanta experiencia laboral a causa del paro joven y que no están tan motivados como, a mi modo de ver, deberían estarlos. Entonces, claro, tú te encuentras con esta situación y dices, bueno, apaga y vámonos, pues esto ya está perdido, ¿qué hacemos con esto? Esto es una catástrofe. Y es verdad que estas cifras son muy negativas y no son para nada alentadoras, pero yo no estoy de acuerdo con todo esto. Yo creo que una moneda siempre tiene dos caras, esta es la cara negativa, pero hay que ver la otra cara. Y es que no somos la generación Nini, o no solo somos la generación Nini, somos la generación C. ¿Qué significa generación C? C significa que somos creadores conectados. Creadores conectados, así de simple. Antes estaba la generación X, la generación Y, tan famosa en Estados Unidos por emprendedores como Larry Page o Sergey Brin, y ahora somos la generación C. ¿Por qué somos la generación C? Porque somos early adopters, early adopters de la tecnología. Esto no solo significa que somos los primeros en comprarnos el último iPod, el último iPhone, sino que verdaderamente hemos adoptado la tecnología en nuestras vidas desde muy, muy jóvenes. Verdaderamente jóvenes. La generación de la gente de mi edad, incluso más jóvenes. Yo nací con Windows 3.1 y he ido creciendo con todas las versiones de Windows. Y si alguno os avisa a lo que me dedico ahora, bueno, me regalaron mi primer móvil en mi primera comunión y crea su error, porque así me va actualmente. Pero es que esto de que hemos crecido con la tecnología es cierto hasta el punto de que dos de cada tres jóvenes actualmente consideran el teléfono móvil como la tecnología más influyente en sus vidas. Daos cuenta de la repercusión que tiene esto. Pero es que, hondando más en el asunto, esta interacción con la tecnología ha hecho que nuestros gustos cambien, que nuestras preferencias cambien radicalmente. Dos de cada tres jóvenes, actualmente en una encuesta que salió la semana pasada, han priorizado alguna vez en su vida, o de manera más o menos frecuente, Facebook frente a salir de fiesta o quedar con una chica o hacer alguna actividad de otro tipo fuera de Internet. Es una encuesta verídica realizada en Estados Unidos y América Latina. Esto, si lo llegamos a hacer hace diez años, que para empezar no existía Facebook, no nos lo hubiésemos creído. Y ahora nos lo cuentan, todavía nos choca, pero empezamos a ver que tiene igual sentido. Y otro tema candente es que vivimos conectados. Aunque no lo sepamos muchos de nosotros, nuestros teléfonos móviles tienen un botón de apagar, pero os aseguro que muchos de vosotros no lo habéis pulsado en los últimos X días. Pero es que el problema de todo esto, o el problema de la ventaja, esto lo puede ver cada uno como quiera, es que aunque lo apagues, la vida en Twitter, la vida en las redes sociales, sigue funcionando. Ya no te puedes separar porque tú apagas el móvil y dices, vale, desaparezco del mundo una semana. Pero es que en esa semana se genera muchísimo contenido. Y todo esto es importante. O sea, son características de nuestra generación, inherentes a nuestra generación, pero hay otra característica que es incluso mucho más notable, mucho más destacada que todo lo que acabo de decir. Y es que somos la generación mejor preparada que ha visto la humanidad jamás. Un joven de nuestra edad genera en un año más contenido que un ilustrado hace varios siglos en toda su vida, en cantidad de información. Hemos tenido acceso a la universidad, sea cual sea nuestra clase social, en las sociedades occidentales más o menos avanzadas, cosa que era imposible o era impensable hasta hace una trintena de años. Gracias a Internet tenemos acceso a conocimiento de todo el mundo, de manera gratuita o casi gratuita, que de ningún otro modo podríamos haber obtenido. Y esto es verdaderamente lo que marca la generación C, lo que hace la generación C distinta de las generaciones que han venido por detrás. Y claro, digo yo, la generación C, que es la generación mejor preparada, la generación con más potencial de hacer cosas que impacten en el mundo. ¿Es verdaderamente la generación Nini? ¿La generación que ni va a estudiar ni va a trabajar? ¿La generación desmotivada? ¿La generación del fracaso? Yo creo que no, que no es así. Pero hay algo que falla, ¿no? Porque no se corresponde esto que acabo de decir, de que somos la generación mejor preparada, con la situación que estamos viviendo. Y yo creo que hay un problema social de trasfondo que marca todo esto. Pero es que este problema no es un problema que me afecte a mí o a nosotros, de que qué hacemos con nuestra vida, cada uno hace con su vida lo que quiere. Es que la sociedad ha puesto en nosotros una serie de misiones, una serie de esperanzas que van desde la que tiene todo el mundo, incluso los políticos, que es que generemos dinero, paguemos impuestos y mantengamos el sistema de pensiones y de sanidad para una sociedad cada vez más envejecida y cada vez más necesitada de estos servicios. Pero es que no solo nos quedamos ahí, es que hay varios retos que vamos a tener que afrontar nuestra generación, queramos o no, porque se han pasado a nosotros y nos va a tocar. Uno de ellos es el reto de la energía. Cada vez es más difícil crear un sistema energético que abastezca a todo el mundo de manera sostenible y de manera que costosamente sea asumible. Y es un reto que nos va a tocar a nosotros. Retos como este, retos como encontrar la cura del cáncer, encontrar la cura del SIDA, son retos que nos tocan a nosotros y que no vamos a poder eludir. Yo he identificado tres claves de cosas que tienen que cambiar en la sociedad, no solo en el sistema educativo, sino que debemos de verdad interiorizar todos nosotros, jóvenes, adultos, profesores, padres... Puede parecer utópico, pero son las tres claves, las tres Cs, que son inherentes a la generación C y que sin ellas, en mi opinión, las opiniones son respetables, pero sin ellas yo creo que la cosa pinta mal y debemos hacer todo lo posible por implementarlas en la sociedad. La primera es la curiosidad. Creo que la semilla que hay dentro de cada emprendedor, pero no solo de cada emprendedor, porque no queremos una sociedad llena de emprendedores, queremos una sociedad donde haya médicos, donde haya gente que preste servicios, donde incluso haya abogados. La curiosidad es la semilla que hay dentro de cada persona para que se creen nuevas ideas y es algo que hay que fomentar a toda costa, es algo que no se está fomentando y la verdad es que no es solo fomentar la creatividad en las aulas por parte de los padres, sino también es educar la creatividad, la curiosidad, perdón. Porque ahora mismo en los colegios, el sistema que se sigue es que a los chavales, más o menos, a veces son libros de papel, a veces son libros digitales, pero se les da un libro y dices, bueno, este es el temario, tú te estudias todo esto y vas al examen, lo haces bien, haces lo que pone el libro y apruebas. Y está todo bien, eres un éxito total. Pero es que en la vida real, cuando sales, vas a una biblioteca y tienes miles de libros y tienes que saber qué libro elegir. Y vas a internet y haces una búsqueda en Google y puedes hacer trillones de búsquedas en Google y hay miles de millones de bytes de información donde puedes acceder. Tenemos que educar la curiosidad para aprender a seleccionar la información, no solo buscar la información, pero seleccionarla y ser capaces de enseñar a los niños, a los chavales, para que en su vida real sepan manejar la información y filtrar lo que les interese y lo que no. Pero hay una clave más, que es la creatividad, que complementa la curiosidad. Y es que, si nos damos cuenta, una idea, una idea por sí sola, la puede tener cualquier persona en el mundo. Somos muchísimos miles de millones de personas en el mundo y cada uno puede tener una idea. Una idea tiene valor solo cuando hay creatividad a su alrededor que genere un modelo de negocio sostenible, que genera un modo de que esa idea sea realidad, tenga impacto en la sociedad. Y sin creatividad esto no se consigue. Y la creatividad es una de las grandes faltas que tenemos ahora mismo en nuestro sistema educativo, en nuestra sociedad. Y eso que en Europa y en Estados Unidos siempre hemos sido los pioneros, los primeros en creatividad. Si hay algo que tenemos de ventaja o comparados con China y con India, ahora mismo en Europa un poco de ventaja que cada vez es menor es que somos una sociedad tradicionalmente más creativa. Pero esto va a cambiar pronto y en China hay más alumnos con coeficiente intelectual de superdotados que la totalidad de estudiantes en Estados Unidos, que es bastante fuerte. Entonces tenemos que fomentar la creatividad para no quedarnos atrás y crear una sociedad que realmente sea capaz de que las ideas lleguen a la realidad. Y todo esto no tiene ningún sentido sin una palabra que complementa las tres Cs que es el compromiso. No solo el compromiso de que yo sea emprendedor o un chaval sea emprendedor y tenga que comprometerse con su idea. A mí me cuesta muchísimo una vez que tengo una idea soy muy disperso y me tengo que centrar y comprometerme a sacarla adelante para que triunfe. Y eso le pasa a mucha gente que le fomentan la curiosidad y la creatividad y luego están perdidos. Hay que fomentar el compromiso con sus propias ideas. Pero no solo eso. Google ha logrado en muy poquitos años que sus servicios lleguen a 2.000 millones de personas en el mundo que es una cifra increíble. Pero si la comparas con los 5.000 millones de personas en el mundo que tienen acceso limitado o prácticamente nulo a Google y se hace eso muchas veces está filtrado. Esto es una debacle. Entonces, tenemos que generar en los chavales, en los nuevos integrantes de la sociedad un compromiso, un sentimiento de compromiso, de que realmente hay muchas cosas que cambiar y muchas cosas que aportar y que no solo son referentes a ti o a tu entorno, sino que a nivel global hay mucho por hacer y si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie o es muy difícil que estas cosas lleguen al final. Y yo creo que hay que tomarse muy en serio esto que parecen banalidades. Tres palabrillas que suenan súper bien y todo el discurso en la práctica, pero cosas tan sencillas como que los padres fomenten en los chavales que en vez de darles la paga todos los meses a los emprendedores de Estados Unidos, muchos de ellos, sus padres les daban unos estipendios mensuales y tenían que hacer algo con ese dinero, tenían que generar más dinero. A uno de los famosos, creo que el de Napster, su padre le compró una máquina de Coca-Cola y tenía que el chaval apañárselas para vender Coca-Colas y así que eso fuese su paga. Cosas como estas, un poco innovadoras, un poco transgresoras, pero formas de implementar estos conceptos en los chavales son cosas que tenemos que fomentar. Y sin esto, de verdad en mi opinión, no vamos a ningún lado y son carencias que yo encuentro cuando hablo con gente de mi edad, cuando veo lo que se enseña en los colegios, lo he vivido yo y lo sigo viviendo en la universidad. Y quería acabar con una pequeña cita de Churchill, que sabe bastante de éxito, en mi opinión, que decía que el éxito es aprender de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y al final, nos bombardean totalmente todos los días, constantemente, de todos los diarios, de todas las televisiones, con que somos una generación perdida, que no tenemos nada que hacer, que hagamos las maletas y que ya nos las apañemos, pero hay que hacer cosas. Y no vale con indignarse. Indignarse está muy bien, pero hay que hacer cosas, hay que proponer cosas y si no lo hacemos nosotros no lo van a hacer los políticos, no lo va a hacer nadie si nosotros no tenemos la fiel convicción de que estos tres conceptos, ya no me meto ni ideologías ni nada, hay que implementarlos en la sociedad y hacer todo lo posible porque triunfen. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!